Y habiendo ya dado este breve contexto, tenemos en la línea al analista Marcos Marina Mezcua. ¿Qué tal Marcos? Un gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles igualmente. Muchas gracias. Oye, pues ¿cómo viste las votaciones de ayer? Creo que el panorama cambió de una forma un tanto inesperada en España. Creo que nunca habíamos visto una fragmentación política de esta manera. ¿Cómo lo viste tú? Efectivamente, fíjate que de entrada hay que llamar la atención por la fecha de convocatoria. A unos días de Navidad parecía que el gobierno en turno pretendía diluir un poco la participación ciudadana. Y no ha sido así. La gente ha sido muy participativa, un 73% de participación es muy alto. Y por lo tanto eso habla de que la gente no ha quitado el dedo de renglón sobre la situación política prevaleciente. El tema económico los ha movido a ello. Y por supuesto, el resultado nos habla de una fragmentación que también nos recuerda que, como quiera que sea, hay una España plural. No es una España de blanco y negro. Y esa parte creo que es un gran desafío para todas las fuerzas políticas. Entender que esto es una España de blanco y negro. Bueno, y aparte esto es, me parece, en lo personal, Marcos, no sé cómo lo veas tú, pero un síntoma de lo que está ocurriendo en términos políticos en toda Europa. Que están saliendo algunos partidos más pequeños que están teniendo una gran aceptación. Algunos incluso de extrema derecha, otros que se cargan más hacia la izquierda. Pero lo que es indigable es que pequeños partidos ya están empezando a ganar más terreno porque quizás la gente no se identifica con los partidos tradicionales, ¿no crees? Efectivamente, y en el caso español además, porque los partidos grandes se intentan agarrar de los chiquitos de estos partidos incluso extremistas, independentistas, ofreciendo el oro y el morro con la promesa de que si les votan y les invisten como gobierno, pues en un momento determinado les ofrecerán todo lo prometido. Ese es uno de los riesgos que lamentablemente las alianzas políticas en campaña pueden al final alterar el buen funcionamiento de un gobierno a futuro. Absolutamente. Ahora, Marcos, tú eres especialista en historia. ¿Qué elecciones nos da la elección de ayer domingo desde un punto de vista histórico? Creo que si finalmente Rajoy lograra ser investido, cosa que se ve complicado, pero bueno, si lo consigue, creo que no estaremos todavía en una nueva etapa, como decían algunos de los entrevistados en España. Creo que todavía habrá que esperar otras elecciones para ver qué tanto logran hacer los partidos chiquitos porque ya ahora van a gobernar, como quieran serán diputados, serán senadores, habrá que ver qué desempeño hacen y cómo los valora la ciudadanía. Bueno, y además... No, perdón, adelante, Marcos. Si por el contrario la izquierda lograra afianzarse con el poder, creo que entonces sí podríamos empezar a hablar de una nueva etapa. ¿Por qué? Porque las bisagras, los puntos de apoyo real serían los partidos pequeños y ellos estarían, ahora sí, poniendo fin al bipartidismo y creo que con miras a poder hacer un mejor desempeño en las siguientes elecciones. Claro, y eso sería algo quizás un tanto inesperado, ¿no? Y que cambie lo que todo mundo... Bueno, pues todo mundo tiene mucha expectativa de los independientes. Justo te iba a preguntar eso. ¿Qué podemos aprender desde México de estas elecciones en España? ¿O por qué dirías que son importantes? Creo que podemos aprender dos cosas. Lo hemos vivido en la última elección de junio, y lo vimos en 2012, que la gente se involucra más en el tema político. Hay todavía políticos y partidos que desestiman que los ciudadanos se involucran en el tema público. Eso cada vez queda claro que no es así. Los ciudadanos están verificando lo que sus autoridades hacen. Y por la otra, creo que la buena elección sería identificar qué fuerzas pequeñas pueden tener un desempeño interesante que, si lo sostienen, los electores sí son capaces de premiarlos en la siguiente elección. Ya lo creo. ¿Y crees que vengan tiempos mejores para España en términos económicos, que haya un poco menos desempleo, que ya tenga un mejor desempeño la economía española? Bueno, eso se ve complicado. Los analistas más optimistas siempre dijeron que no antes de 2018 o 20, España podría remontar la crisis de 2008. Sin embargo, creo que también los españoles desearían un gobierno estable, pero ya no un gobierno con mayoría absoluta, sino un gobierno que esté obligado a negociar, porque desde luego a Rajoy le ha tocado bailar con la más fea, pero como quiera gozaba de mayoría absoluta. Y en esa mayoría absoluta también ha habido excesos, como suele pasar. Si lograr un segundo mandato, creo que tendrá que hacerlo negociando. Y claro, arriesgando mucho su capital político todo el tiempo. Ya, pues Marcos, te agradezco como siempre estos minutos. Me quedo sin tiempo. Me hubiera gustado preguntarte por el tema independentista, porque ese también es un asunto delicado. Pero si te parece, retomamos la conversación estos días, porque me parece que hay mucho que hablar al respecto. Y como siempre, pues te agradezco mucho la llamada, Marcos. Encantado. Claro que sí, cuente con ello. Bueno, pues un gran abrazo. Muy buena tarde. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.